El Banco de España ha decidido hoy intervenir Caja Castilla-La Mancha. Los dirigentes del banco se han reunido de urgencia con el presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó. El banco lo citó a una reunión de urgencia y han permanecido reunidos más de dos horas y media. Hace apenas dos semanas se anunció la fusión de Caja Castilla-La Mancha y Unicaja. Esta es la primera intervención de una gran entidad financiera desde la de Banesto en 1993 y la primera desde Eurobank del Mediterráneo en 2003. La intervención del Banco de España está amparada por el artículo 31 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Este artículo establece que únicamente cuando una entidad de crédito se encuentre en una situación de excepcional gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse la intervención de la misma o la sustitución provisional de sus órganos de administración o dirección. El artículo permite al supervisor del sector financiero a mantener las medidas hasta que se supere la situación de extrema gravedad. Los clientes de la caja pueden estar tranquilos ya que su dinero está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos.